Estamos acá en la puerta de Palacio, quisiéramos saber cuál es su situación en este momento. No me dejan salir de la residencia, estoy con la reja de esta cumbradina. Por orden de mi esposo. Por orden de su esposo. ¿Y por qué no la dejan salir? ¿Qué es lo que le da a su esposo para que no la dejen salir? No hay respuesta.